Anunciado amigos, tenemos noticia de última hora, nos trasladamos al centro histórico Damaris Ávila, ahí está, hay un grave accidente que involucra al tranvía, al parecer hay una persona fallecida, confirmanos esta información, Damaris, adelante. Damaris. Y ya ha acudido el personal de la fiscalía y además también personal de peritraje, como podemos ver, si podemos ver en este momento es como se encuentra la moto en la que se transportaba la persona, sin embargo es justamente de Cuenca, lo que con el tranvía lo que paralizó la circulación en este sector, además también se encuentra personal de bomberos de la ciudad. Y como podemos ver aquí en este sitio se ha paralizado totalmente el tráfico, lo que… y como podemos ver. Damaris, bueno, tenemos complicaciones, tenemos complicaciones, tenemos complicaciones con tu audio, pero quisiera que tú que estás allí, por favor, si podríamos mostrar todo lo que está ocurriendo y si es que podemos conseguir alguna reacción, pero importante ahora es que se podría mostrar, por ejemplo, algunos detalles de la moto, dónde fue el impacto en el tranvía y si es que hay alguna persona, un testigo que podría comentarnos algo de lo que está ocurriendo. Vemos a una persona que aparentemente está allí tapada, es decir, se podría confirmar de que está fallecida después de este impacto con una moto, justamente en el centro histórico hablamos de la calle La Mar y Juan Montalvo. Este sería el accidente más grave que ha sufrido el tranvía en la ciudad de Cuenca desde el inicio de su operación, que prácticamente tuvo dos fases, la fase de formación y ahora que estamos en la fase de operación comercial. Esta es la motocicleta, ahí la estamos viendo, no sé si tú nos puedes colaborar con más información, Damaris, de lo que está ocurriendo, por ejemplo. Así es, como podemos ver en este momento, esta es la moto en la que se transportaba la persona, vamos a tratar de hablar con algunos de los miembros de la Policía Nacional, justamente para que nos comunique buenos días. Si nos puede dar un informe de lo que ha sucedido, bueno, se niega a las personas a dar un informe, ya no hay paso hacia la prensa y todo eso. Sin embargo, sin embargo, hay personal de la Fiscalía y de Paritaje que ya han hecho... Ya llegaron al sitio. Sí, justamente lo vemos ahí, son parte de la Guardia Ciudadana de la Policía Municipal que están apoyando en este operativo para que obviamente se realice el levantamiento del cadáver, al menos eso es lo que podemos ver. Y según lo que estamos revisando, la información minuto a minuto en las redes sociales, eso ha ocurrido, es decir, hay una persona fallecida. Si nos podríamos acercar, no sé si me escuchas, Damaris, podríamos hacer un zoom para que podamos ver. Sí, obviamente respetando el tema, respetando el tema obviamente de la comunicación, la privacidad de las personas, pero obviamente pues eso es lo que estamos mirando hasta este momento. Bueno, ahí vemos también a agentes de la empresa de movilidad que están llegando para colaborar varias personas, vemos también a los uniformados de la policía y además también a los miembros del cuerpo de bomberos de la ciudad de Cuenca. Es un grave, reiteramos, accidente. Damaris, Damaris, en todo caso, nosotros vamos a continuar con las noticias, pero por favor, al momento que tú tengas algún detalle de alguna información oficial que podamos confirmar, esto es lo que estamos indicando, al parecer en las redes sociales se está ya indicando que hay una persona fallecida en este grave accidente de tránsito. Están imágenes de amigos en vivo y en directo que se están desarrollando en el centro histórico de la ciudad de Cuenca. Noticias sin duda, lamentable. ¿Algún detalle adicional que tengas, Damaris? Antes de seguir con la opción. Bueno, hay personal también de la Cruz Roja que justamente está ya aquí en el sitio. La persona que se transportaba en la nota justamente ya está. Bueno, no hay alguna complicación. No, escucha. Ahora, Damaris, por favor, en el momento que tengas alguna reacción del fiscal por parte de la policía, algún representante del municipio, por favor, estaremos atentos para confirmar esta información que sin duda es importante. Bueno, seguimos. Sí, Hernán, ahí te escuchan. Tengo una respuesta de la fiscalía, les haremos conocer a los amigos televidentes. Perfecto, estaremos atentos. Gracias. 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 Gracias.